¿Qué onda bandita? Estamos con una banda que se la rifó el día de hoy en el Fresco Fest. Estamos con Old Chaggy, están muy felices de estar acá y los vamos a presentar. Yo soy Gabo, soy el guitarrista. Yo soy Lalo, baterista. Yo soy John Clearwater, soy el vocalista. Soy Bess, el bajista. Y yo soy Rocco, el guitarrista también. Y a ver, díganme muchachos, ¿qué es Old Chaggy? Díganme, ¿qué es lo que ustedes traen? Es una mezcla de sentimientos, es una mezcla de sentimientos, es lo que sentimos en el escenario. Yo no lo hago por show o por un performance, lo hago porque la música me va a sentir eso. Entonces Old Chaggy es la música, es tu pasión, Old Chaggy es lo que sientes muy, muy dentro. ¿Alguna vez has sentido esas ganas de querer como gritar así en tu casa? Nosotros lo hacemos aquí enfrente de todos, o sea, explotamos. Porque en nuestra casa no podemos. Sí, porque ya los hartamos. No, sí, lo siento, lo sentí ahí arriba, la verdad, que el Fresco Fest se la vino a rifar con esta banda que nos trajeron el día de hoy. Pero a ver, ¿cuáles son las influencias de la banda? Bueno, en realidad tenemos muchas influencias. Tenemos influencias como el punk, tenemos influencias en el rock, el rock de los sesentas, el blues. No, el force no, solo para él un poco. No, pero pues en realidad tratamos de ser muy versátiles, tratamos de mezclar, basta, todo lo que podamos para sacar algo muy, muy chido. Lo que me di cuenta es que toda la música de esta banda nace desde el alma porque realmente todo es natural. O sea, como lo dice él, no es un show, es algo que simplemente se da. Y con toda la banda que estuvo aquí presente, el público lo sintió el día de hoy. ¿Cómo se sienten con eso? Con esta banda jalapeña que los recibió. ¿Cómo se siente Tlaxcala? Porque ustedes son de allá, ¿cierto? O algo así. Claro, no, pues para empezar, o sea, nosotros es Tlaxcala y siempre que venimos a Jalapa es algo muy especial. O sea, ¿ya habían venido a Jalapa? Ya. O sea, es como la tercera vez que se ha quedado. Ahorita vamos cagadísimos de que íbamos a venir a Jalapa, así de güey, ya quiero que sea, y no por ser una tocada, güey. Es que, en serio, cada que venimos a Jalapa nos ponemos unas chistes botas allá. Es que va a haber puesto. Aparte este bato lo vivió un rato acá, entonces siempre tenemos como un lugar donde llegar. Y nos reciben súper poca madre. Y su papá es la riata. O sea que Jalapa es algo familiar, ¿no? Claro, aparte, aparte, aparte de que las chicas son muy bonitas acá. El galán de galanes. Pero bueno, solamente queremos decir, ¿qué proyectos tienen ahorita en mente? Pues eso es lo que te quería decir, este, estaba a salir, está a punto de salir el disco. De hecho, la otra semana, el 20, el, estamos... ¡Estén atentos! Estamos en septiembre todavía, no, estamos en octubre, estamos en octubre. Estamos en octubre, mano. El 7 de octubre sale nuestro primer disco que se llama Visión de Salvajes. Así que ya lo van a poder crear en Spotify, en iTunes, en todo. Busquen Old Shaggy por todos lados, YouTube, en todas las redes sociales porque ahí los vamos a tener. A ver, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales, por favor? ¿Qué nos dice por acá? Old Shaggy, así tal. Como Shaggy, como de Scooby-Doo, tipo así. Old Shaggy, tipo Scooby-Doo en Instagram, en Facebook, en Twitter, en SoundCloud. En Snapchat, hoy abrimos Snapchat. Oigan, yo también estuve viendo que estuvieron compartiendo escenario con unas bandas más bien súper chingonas. Estuve en escenario con Odiseo, con Longshot, el rojo. Es la mera onda, ese bato, con Sexy Cebras. Y igual abrimos el concepto de la Gusana Ciega. Y ahorita ha sido engañado. Muchos bandas nacionales e internacionales. Sí, sí, varias, muchísimas bandas internacionales e internacionales. Están muy, muy chidas. Pues ya saben, banda, busquemos Old Shaggy en redes sociales, por todas partes. Y ahorita estamos empezando, de hecho, nuestro tour machinal. Entonces, es la primer fecha. ¡A la paz, se la rifa! Estampida de tour, así que si son de otros estados o quieren volvernos a ver acá, pídanos de tour. Encantados de regresar, la verdad, escríbanos, denle un like en Facebook, porque la verdad es que nos encanta estar en contacto con la gente. De mi parte, les recomiendo Old Shaggy, porque se la rifó, porque prende, porque es una vibra súper positiva. Y bueno, escuchen Old Shaggy. ¡Una, dos, van! ¡Una, dos, tres, gallo! ¡Vamos a pedazos! ¡Eh, Old Shaggy, arriba! ¡Una, dos, tres, gallo!